Estas son las impresiones de la hinchada tras el partido donde Cortulua coronó 3 por 0 frente a Leones de Itaúi. No, muy bien, Cortulua está jugando muy sabroso. Me felicito al Cortulua y también al técnico Mayer Candelo, lo está haciendo muy bien. Muchas gracias, el Cortulua está jugando muy sabroso. Dios quiera que podamos estar otra vez en la A. Excelente, muy bueno. 3-0, yo creo que estamos bien. Vamos con todo a empatar a Cartagena o a ganarle, si Dios quiere, para la final con Pereira. Excelente, muy bueno. Muy bueno, la verdad, una alegría para todos nosotros, la hinchada. ¿Cuál es el jugador más destacado para ti? Para mí, roba al capitán. Excelente, jugaron bien. Fue excelente. Le metieron huevas a eso, como el cuento. Se lo merecen. Muy excelente el partido. Muy bueno, muy bueno. Buena definición. Muy bueno el partido. Los felicito a los muchachos. El partido muy bueno. El jugador Cortulua jugó muy bien. Jugó muy bien. ¿Cuál fue el jugador más destacado para ti? Para mí, fue el once. El once. Fue el más desembordante por la punta. Desembordó bien. Jugó bien. El partido hoy estuvo muy espectacular y llenó las expectativas de todos nosotros los que vinimos, esperando que el Cortulua ganara. Y se dio. Pues el resultado muy bueno para Cortulua. Esperar ir a Cartagena a ver si logramos la clasificación. Excelente partido. El Cortulua jugó hoy regular, pero creo que a Cartagena vamos a ganar. Vamos a clasificar. Excelente. Los muchachos están jugando muy bien y esperamos que, pues hombre, lleguemos a la gran final. Que es lo más importante para que Cortulua esté ya en la categoría A. ¡Suscríbete al canal!